Bailamos, vamos a la fiesta, come on, bellísimo, bellísimo, escúchame mi amor. Ahora y siempre, sí, vamos, venga amigos, vamos al amor, aritmo de la noche, bailamos, come on. Canta mi canción. Es la fiesta especial a la playa. Vamos, venga. Escúchame mi amor, vamos a la fiesta, come on, let's go. Venga. Venga. Sí. Hasta mañana. Venga. 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 Escuchame mi amor Pensame por favor Aritmo de la noche Ahora y siempre, vamos a la fiesta Hombre, me siento lo que quieres Hombre, me siento lo que quieres Me siento lo que quieres